vía una vez una avestruz que más dice qué dice que dice acá muy guapa perro de chihuahua, no conozco unos 7 buquitos voy a saltar la bolsa y si no no me va a regañar me va a decir mira entrale guamo 3 perritos rompiste la bolsa ah, usted me va a ayudar, gracias doña Liana porque tenemos hambre en ambos desayunar parate un poco el cañón pura mesa no colabora la Mariela no puedo estar ya no acepto no, no puedo hacer yo eso bien amargada se juega se fue de mi amor bonito una mañana un hombre solo murió se fue, su amiga se quedó la mujer contante se fue muchos hijos tenían tiene fuerza ella tiene hierro ya tiene hierro dos hierros así es el perrito de la Liana y mira así ve chihuahuita cabal así ve le gusta no le, ah es que a usted no le gusta ningún perro no no quiere no no muerde la gente pero ese día era que nos muerde nosotros llegamos ahí a esperar a Yanny y no muere no no si fue la Yanny ahí anda dando una a su vuelta ahí va con su tour esa Yanny muy duro amarró la bolsa y yo no sale esto saber en su casa si eso ella lo hizo si mamá no sabe yo creo que así mi hija sale a vender ah si ella sale a vender sus productos sonidos 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 con su a si ella lo hizo más tú le sonidos 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 ellas sonidos 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 ¡Ay! ¡Si la pudo abrir! ¡Pues! ¡Costó! ¡No, esa no! ¡Pero ahora hágame otro, por favor! ¡Esa sí! Lo que pasa es que aquí traemos agua pura. ¡Agua pura! ¡Póngasela ya, Mariela! Para tomar, porque ¿con qué nos vamos a bajar el panito? A puros cuentazos del pan. ¡Es que no lo va a poder desatarse al pie! ¡Ese sí está amarrado! ¡Reto imposible! ¡Ay, doña Leona! ¡Misión imposible! Todo se puede en esta vida. Está viendo que el pan no lo vaya a gustar, pero se la volteé a ver. ¿Ven que lo tengo bien agarrado? No lo va a poder desatarse. Lo que pasa es que no hice yo ese nudo. No, este cuando yo puse la... Bueno, ni yo la puse, Mariela puso la bolsa en la moto. Entonces ahí quedó colgando. Y se apretó. Ajá, y se apretó. Entonces por eso, doña Leona. Por eso. Así está ese un bolso. No apretaba. ¡Ya lo abrió! ¡Dios, chica! Doña Leona. Pero la tienda aguanta. ¡Ay, ya no aguanta! ¡Que ya no aguanta! ¡Ay, está picando! Yo pensé que ya no aguanta, pero si no está cargando usted, Alibay. Ya le quitó su sangre. ¡Yo por eso ya no aguanta! ¡Que ya no aguanta! ¡Que le! ¡Que la niña! Y sí, está bien potente aquí el enjambre de Zancú. Sí. Aquí tres. Gracias, doña Leona. Ahora vamos a poder desayunar, ya que usted nos pudo abrir la bolsa. Si, lo termino este. Como huelen de rico los panes, ¿verdad? ¡Que lo echaste! ¡Que rico! ¿Me lo sientas? Huelen bien ricos. ¿De qué se dice que son? ¿De rellenados de qué? De pollo. Pollo, así como le he traído a doña Leona, así a la planta. Ajá. Ajá. ¿No quiere probar usted un suyo? ¿Verdad que sí hay para doña Leona, así a la planta? Ajá, la que rico huele. Si hay pues, ¿quiere comer usted un pan? ¡Ruede! Sí, si me dejo ahí. ¿Le dejo un pan ahí? ¿En la bolsa? ¿Cómo con la bolsa? ¿Cómo? Nosotros ahorita vamos a comer. Mire, para que comamos todos. ¿Isaias quiere un pan usted? Gracias. Desayuna, Isaias, porque no ha comido. No ha comido. ¿Corre? Sí, entonces le voy a dar un pan a Mariela. ¿Mariela doble o de uno? Ah, sí, está bien de uno. ¿De uno? Sí. Gracias. Mire. Mire. Mira el pollo. ¿Esta? Tiene bastante pollo. ¿Mire? ¿Quiere uno? No. ¿No quiere un pedazo del mío? Aunque sea un pedacito, para que comamos ahorita. Solo para que lo pruebe. Yo tortí, tengo que comer. Es que tenemos hambre. Mire. No es mentira. Mire. ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Tiene pollito, tomate y cebolla. Tiene mayonesa. ¿Es crema, creo yo, o no? ¿Es mayonesa? ¿Usted ha probado la mayonesa McCormie? No. ¿No? De lo que se pierde de la vida. Es el que tiene. Es riquísima esa mayonesa. Es el que has traído siempre con... 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 Con broca. Ah, sí. ¿De esa es? Esa es. Ajá. De esa es. Es rica, ¿verdad? ¿Si le gustó la otra vez? Sí, es conmigo. ¿Tienes un pan? Coma. Se lo dejo ahí. Pero usted no quiere comer con nosotros. Coma. No, pero ya tomé mucha agua. ¿Y no dice que no ha desayunado, pues? Es que yo agua tomé temprano. Fui a ver con ti, ¿no? Me empecé a tomar... ¿Cómo se acuerda? ¿No se acuerda de Felipa? ¿Qué pecado, doña? ¿Y yo ya le hablé a Felipa de usted? Felipa... ¡Sí! Mariela ya le hablé a Felipa de usted. Yo ya le conté que vengo a visitar a una señora que se llama Leona, que vive muy lejos. ¿Mujer, entonces? Muestra, le gane. ¿Usted no se acuerda de Felipa? Es hombre o mujer. ¡Felipa! Esa es la animalita. La avestruz. Felipa de la avestruz. La avestruz. Sí. La amiga de Mariela y su animalita de mascota. Peca. Carredea. Sí. Ah, correde. Sí, carredea. Pero ella es bien bonita. Ella no hace nada. Ella se deja sobar. Ay, no quiere. No, hombre, si no se la vamos a traer nosotros. Yo le indico que la vaya a ver usted en casa. Ah, no. Estos son sus hermanitos. Ven. Mariela les compró un pastel porque estaban cumpliendo años. Ah, comió pastel. Ajá, miren. Ella se llama Felipa Almudena la avestruz. Y Mariela escribió un cuento sobre ella. ¿Usted ha escuchado sobre los cuentos? No. No. Ah, ayúdenme usted a leer aquí, ve. Ahí Mariela escribió sobre Felipa. ¿Y qué escribió ella? Mariela, aquí vi. ¿Qué dice acá? Ahí no es con manos, es en máquina. Ajá, en máquina. Porque se puso a teclear Mariela. Ah, puede ella ser. Sí, puede, pues. ¿Qué dice acá? Había. 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 Había una vez. Una avestruz. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Hablada, eh. Muy guapa y muy buena. ¿Usted cree que la Felipa es muy guapa? No sé. Mírenla ahí. Me dice usted si la Felipa es guapa. ¿Es guapa la Felipa? Yo la miro bonita. Mire su piquita. Yo nunca conozco. Mire su piquita de la Felipa. Mire. Mire su piquita. Yo nunca conozco. No. Dice. Había una vez. Una avestruz muy guapa y muy buena. Llamada Felipa Almudena. Así se llama Felipa Almudena. Tenía unos ojos enormes. Grandotes. No eran ni chiquitos como los de Isaías. Ni como los de Mariela. Ni como los míos. Eran grandotes. ¿Está bien? Ahí apenas se le ve el ojo. Pero son así grandotes. Así de son grandotes. Enormes. Tenía unos ojos enormes. Y en sus larguísimas patas siempre llevaba unas medias de mil rayas. Aquí están sus medias. Mire. Aquí se le ven las rayas. Ya vio. Que se le ven las rayas. Sus medias son unos calcetines largos. Grandotes. Así son. De rayas. Aquí están. Almudena era muy guapa. Muy guapa. Pero todo le daba vergüenza a la Almudena. A la Felipa Almudena le daba vergüenza. Le daba vergüenza comer enfrente de nosotros. ¿Verdad Mariela? Que cuando nosotros vamos a la casa de la Mariela. No come enfrente de nosotros. Le da vergüenza. Le da vergüenza de que uno le... No arrascándose está. Así se esconde. Mire cuando se chivea. Así ve. Así se esconde. Así se esconde como sus hermanitos. Dice. Cuando les da mucha vergüenza. Uff. Meten la cabeza debajo de la tierra. Y claro. Imaginamos a Felipa Almudena. El día de su cumple. Acá ve. Así el Almudena. Cuando le da vergüenza. Empieza a escarbar. Y quiere esconder su cabecita. Y de ahí. Véngase para acá. Lo invitamos a usted un ratito. Que venga a escuchar el cuento. Tráigase su padre. No tenga pena. Acá venga. Que aquí estamos comiendo. ¿Verdad Mariela? Y estamos leyendo el cuento. Meten la cabeza debajo de la tierra. Y claro. Imaginamos a Almudena. El día de su cumple. Porque acá ve. Que fue el cumpleaños de Almudena. Cantando la pobre avestruz. Que le viene la vergüenza. Uff. Dice que mientras cantaban. La canción de. No la vamos a cantar en inglés. La vamos a cantar en español. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños Felipa. Feliz cumpleaños a ti. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito. Pero queremos pastel. Dice que cuando nosotros le cantamos así. Ay Dios. La Almudena. Se llenaba de vergüenza. De vergüenza. Y se ponía toda rojita. Chivillada. Y quería meter su cabeza entre la tierra. Porque le daba vergüenza. Que uno le cantara. A la Felipa Almudena. Le daba vergüenza. Entonces dice. Toda la cabeza dentro de la tarta. Que la tarta es para el pastel. También ahí entre el pastel metió la cabeza. A veces la vergüenza le venía en la playa. Y tragaba mucha agua. Dice. Le gustaba tomar agua pura a la Felipa Almudena. Por eso nosotros hoy trajimos agua pura. ¿Verdad? Porque la Felipa nos enseñó que hay que tomar agua pura. Miren Isaías su pan con agua pura se lo va a bajar. Con agua pura se lo va a bajar. Bueno para la salud. Bueno para la salud. Miren Isaías ya está comiendo pan. Y ahora su pan se lo va a bajar con el agua pura. ¿Te das cuenta? Tragaba mucha agua. O en la nieve. Y se le quedaba toda la cara congelada. ¿Usted conoce la nieve? Nunca he visto nieve. Ahí le vamos a traer una hojita para que usted conozca la nieve. Para que usted sepa cuál es la nieve. Porque la nieve hace que las personas se queden así de congeladas. Y ya no se puedan mover a veces. ¿Cómo se llama? Felipa. Ajá. Felipa. Es que a mí se me olvida hombre. ¿Cómo se llama? Por eso. Felipa. Felipa. Felipa Almudena. Felipa ¿qué? La muda. Felipa la muda. Ahí en el edad ya no está. Pues sí. Y estos son sus hermanitos. ¿Ven? Uno de ellos se llama Arturo. Y otro se llama Felipe. Y esta es la Felipa Almudena. Entonces dice que le dijeron a Felipa. Pero ¿por qué te da tanta vergüenza? Cuidado. ¿Por qué te da tanta vergüenza con lo guapina que eres? ¿Y quién cree usted que le dijo eso? Arturito, su hermanito. Aquí ve. Le pregunta que por qué le da tanta vergüenza con lo guapa que es. Porque Arturito no podía creer que Felipa, Felipa la Almudena se sintiera con vergüenza. Se sintiera triste. Y tenía que estar escondiendo la cara. Entonces le preguntaba a Arturito, que es su amigo, por qué le daba vergüenza. Que Arturito es un avestruzo muy bajo. Y más rellenito que la Felipa. ¿Mil? Están poniendo la cabeza. Ahí está el gato. ¡Uy! No se están alineando. Hasta arriba está. Ellos le ponen su... ¿Cómo se llama? Para acá de Doña Leona. Y después nos echaba la culpa. Pero apareció la mamá de Felipa. Felipa tenía mamá. Y apareció. Y le dijo de que ella no tenía que esconderse. Porque era una avestruz muy bonita. Y que tenía que estar reflejando lo bonita que era. Que no importaba que Almudena no tuviera dientes. Que todos le dijeran que era fea. No. Almudena era muy bonita. Y al final le gustó estar viviendo en casa de Mariela. Porque su mamá le dijo que no tenía que tener vergüenza. Y que tenía que ser una avestruz. Que tenía que vivir la vida alegre y feliz. Y que Mariela la iba a estar apoyando. Entonces se dejó apoyar por Mariela. Y Mariela le dio mucho amor. ¿Verdad que sí Mariela? Usted la tiene que ir. Sí, yo la quiero mucho. La apoyó. Le dio mucho amor. Y Mariela le da su comida. Mariela la cuida. Y ahora. ¿Cuál fue el final de este cuento? Que vive feliz. Felipa Almudena. Con Mariela. Y con sus hermanitos. Y Mariela ahora le celebra los cumpleaños. ¿Se da cuenta? Mariela le escribió el cuento de la Felipa Almudena. Para que usted lo supiera. Porque el otro día le contamos de ella. Y entonces yo quería que usted supiera más de. Cómo fue que llegó Almudena a casa de Mariela. Así fue como llegó Felipa a la casa de Mariela. Que ella tenía mucha vergüenza y todo. Entonces llegó su mamá. Y le dijo que no tenía que tener vergüenza. Que había más personas que la querían. Y vino Mariela. La vio. Y Mariela se volvió loca. Y Mariela dijo. Ay, qué bonita. Qué bonita. Y Mariela la convenció. De que ella no tenía que tener vergüenza. Entonces Mariela se la llevó para su casa. Y ahí creció. Y ahora le celebra todos los cumpleaños. Y Mariela le da mucho amor. Le da su comida. La cuida. La limpia. La baña. Y ahí se pasa. Feliz de la vida. Y Felipa Almudena perdió la vergüenza. Perdió la vergüenza. Ahora ya no mantiene vergüenza. Y ya viene el cumpleaños de ella otra vez. Ya viene el cumpleaños de Almudena, dice. A mí me gustaría que usted vaya a mi casa a conocer a Felipa. Ay, Jesús. Es el que quiere que vaya a conocer a Felipa. Felipa vive lejos. ¿Usted iría? No iría. No iría. Ay, Dios. No iría. No iría. No iría. Pero miren. Ahora le mostramos cuál es la historia de Felipa Almudena. La mascota de Mariela. Esa fue su historia. Ese fue el cuento y ya le dimos el final a usted del cuento. ¿Sí le gustó? Sigue viendo usted a Arturito. Él se llama Arturito Felipe y Felipa Almudena. ¿Cómo se llama? ¿Se le quedó el nombre o no se le quedó? ¿Se le quedó el nombre o no se le quedó? ¿Sola sí? Sí. Ah, el otro que está ahí. ¿Qué le creen de los niños? ¿Usted conoce estos animales? ¿Qué animales? ¿Culer? ¿No? ¿Mira? ¿Culer? No, ese no es un animal. Ah, ganado. No. ¿Ese no es ganado? ¿Son rin? No. ¿Ese es el animal? No. ¿Ese no es el animal? ¿Es el animal? Es otro animal más. Sí. Pregúntele a Isaias, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Isaias? Se llaman rinocerontes. ¿Son feos o son bonitos? Yo no conozco. Aquí está uno con su bebé. ¿Ese es su bebé? Tienen el tamaño de los elefantes, sí. Ajá. Es grandote, ¿verdad? Mira, ahí tiene a su bebé. ¿Tiene? Yo no conozco. ¿Nunca había visto usted un rinoceronte? ¿Un rinoceronte? No. Nunca había visto. Después se lo presentamos, mire. Está bonito, ¿verdad? So. Están bien grandotes. Están bien grandotes. ¿Les gustó el cuento? ¿Les gustó el cuento? ¿Les gustó la historia de Felipa? ¿De cómo llegó Felipa a la casa de Mariela? No, yo no sé. No, le gustó. Se siente malita. Quisiera que le traigamos la historia de otro de los animalitos. Ahora de su cochinito. Mariela tiene un cochinito. Al que le llevó las tortillas. Al que le llevó las tortillas. ¿Quiere saber usted? ¿Quiere saber? Trae la foto. Ahí le traemos la foto del cochinito. Ahí se la vamos a traer. La vamos a traer para presentarle el cochinito que tiene Mariela. Él se llama Bartolo. Bartolo. Bartolín. Mi abuela a veces me hace favor. A su abuela. Sí. Cuando yo estoy, yo le doy. Ya cuando yo me vengo, mi abuela me hace favor. Ella lo... Ella le da de comer. Si no, entonces nutre. Ella está bien gordo. Si no, no va a haber chicharrón. El Isaías me manda el chicharrón. Y las bloques ya no, y entonces me vas a traer ya. Todos los bloques los dejaste ahí, ya no está bien. Y el otro no es bien. Ya no viene. ¿Me venís a dejar o ya no? Sí, de alturas está. Y a mí me necesito. Vamos a ver si contigo. Me dice... No, vi que trae. Sé que más el bloco, más bueno. Más bueno el bloco. No, señora Leona, la calidad de los blocos. Y es más bueno el bloco. Y no trajiste dos ahí. Mira, ¿qué anda matando animalitos? Jugando. Jugando, ¿sabas? ¿Cuántos meses tienen ya los gatos? Ay, a ver, no sabe usted. ¿Y ya les dio comida? Se me olvidó, hombre. ¿Ya les dio comida? ¿No les ha dado de comer? No, están mamando. Están mamando. ¿Ya se puso su blusa? No. ¿No le gustó? Ahí está. Lo que yo quiero es la blusa que llevo tu hermana. Esa es mi blusa Nippon. Porque es largo el hielo. Y largo el hielo. Le trajimos a Tol. ¿No quiere guardar? Sí, estás comiendo. Estoy comiendo. Ves, es que no desayuné. Tenemos hambre. Isaías, ¿sabes si ya comió? Pregúntale. ¿Qué comí? Ya comí. ¿Ya comí? ¿Y Mariela, ¿sabes si comió? Franky comió. Sí, pero es su casa. Ah, mi casa no. Mi casa no espera la comida todavía. Ya está ahí. Ya está agarrando el hielo. Ahí está el bolso. ¿Lo vamos a llevar nosotros? ¿Lo voy a llevar yo? Yo me tragué la bolsa de vapor. Todo. Se comió el Nailo. Eso no se come, ¿verdad? ¿Quién te comió el Nailo? El Isaías. Aquí todo deslado. Ahí te entra bien. Por mis palos. Señaliana, ya se dio cuenta que hoy no hay mucho calor. No. Está bien. Hoy está fresco. No, hay un solito. Sí, otros. Porque lo van a enterrar en los cines. Está triste el sol. Él es católico. Está triste, Dios. La Virgen. Soledad. Se va a la profesión. ¿Cuál es la profesión, Nailo? Soledad. ¿Era buena persona? Participaba en cosas de Dios. Se fue. Se fue más allá del sol. Sí.